hola hola amigos muy bienvenidos una vez más al canal de bloguera salvadoreña les invito a esta nueva experiencia y bueno amigos aquí ya pues estamos haciendo los hoyos para sembrar estos arbolitos que esperamos en dios este se puedan estar pegando como pueden ver la tierra tiene que estar bien desforzada hacia abajo para que la humedad le entre a estos arbolitos aquí pues este está el ayudante hay anda ranger también con todo como pueden ver miren este ranger no se queda y aquí pues paso a paso les vamos a compartir cómo sembrar este unos palitos de zapote y naranjo para sembrar estos naranjos tenemos que dejar este bastante amplio el hoyo donde vamos a estar poniendo este el palito y también este picar bien la tierra hacia abajo para que las raíces puedan agarrarse bien y pues éste esté muy blandito y el agua que éste permanezca bastante húmedo también paso a paso se los vamos a ir mostrando acá y como pueden ver pueden ver acá este puede venir acá miren el hoyo cómo está está bien hecho mírenme y la tierra bien suavecita esta tierra es muy fértil para sembrar estos cultivos como pueden ver esto es lo bonito vivir acá en el campo porque este uno aprende poco a poco este cada cosa que se va este haciendo acá en el campo pues y aquí como ustedes son parte de nuestra familia les vamos compartiendo todo lo que vamos haciendo acá gracias a dios de que ya muy pronto vamos a estar este cultivando esos zapotillos y las naranjas esa naranja que es muy dulcita naranja victoria bueno amigos y esperamos de que pues esto de su fruto esperamos en dios ya pues aproximadamente este dos años para que esté dando fruto el palo de de zapotillo y también este la naranja la naranja ya tiene sus naranjitas que ya se las vamos a estar mostrando cómo se ve el palo ese palo es muy bonito también y se ve hermoso ya cuando va creciendo y hecha esa sombrita y todo el fruto pues para disfrutar acá en el campo y este amigo que no se puede quedar atrás este es mi ayudante miren ranger estás ayudándome ve jaja miren está con todos los ánimos como dice florecita y está comiendo tierra no hombre así no así no ranger no comas tierra miren ya no tienes que comer tierra eso es malo no tienes que comer tierra no no di que no no miren ranger ya está comiendo tierra y ve es que ranger como está fresquito siente esa tierrita ahí anduvo corriendo por aquel lado y ya pues se vino para este otro para estar echadito ahí espérate ranger y este es el ayudante que tenemos acá pues miren paso a paso se lo vamos a ir compartiendo como se lo dije el hoyo ya está bien hecho miren esa tierrita como se ve bien suavecita para sembrar este cultivo este va a ser para el palo de naranjo o bien sea del zapotillo más adelante se lo vamos a compartir si vamos a sembrar el palo de zapote o el palo de este naranja y mira aquí tenemos más espacio para sembrar más árboles y ya está el otro hoyo acá por este lado amigos que vamos a estar sembrando ese es el palito de este naranja o zapote uno de esos dos vamos a estar sembrando ya los vamos a poner bien de acuerdo cuáles van a ser porque tenemos que buscar el ángulo mejor para que ellos se crezcan este aparraditos y este es el primer palo que vamos a estar sembrando este es de zapote miren es del zapote grande ya muy pronto pues lo vamos a estar sembrando en cualquiera de esos hoyos que estuvimos haciendo este zapote ya está bastante crecido primeramente Dios ya entre un año pueda estar dando ya el fruto como también vamos a estar sembrando este palito de naranjo que está muy bonito ya está echando su cosecha ya es punto de sembrarlo miren qué hermoso esperamos que pues muy pronto también él pueda tener su fruto les invito a que me acompañen amigos este cuando estemos sembrando este palito y aquí traigo el palito ya amigos miren este es el que vamos a estar sembrando este es de naranja de la dulce naranja victoria como pueden ver está bien bonito el palito ya esperamos primeramente Dios que pronto pueda estar dando ya su fruto el día de ayer amigos dejamos lleno esto de agua para meter los palitos pero miren amaneció sin agua pues le vamos a echar otro poco para que este el árbol este se vaya creciendo bien como pueden ver esa tierra de abajo está bien picada esa es la mejor idea que podemos hacer nosotros de picar siempre la tierra para que la raíz salga bien sin ningún problema vamos a quitarle el plástico y aquí está la raíz esta es la raíz como pueden ver miren qué bonito pues está lleno de raíces ya van a salir de este lado así y estas son las raíces que van a estar pues este desparciéndose para los lados ya van a ver este palito ya pronto va a estar este dando su fruto está bien mojadito y lo vamos a estar poniendo actualmente hacia dentro del hoyo lo vamos a estar poniendo con mucho cuidado ahí está listo miren va a quedar bien bonito ahora le vamos a echar un poquito de tierra hacia los lados así miren despacio para que él se vaya esparciendo para los lados y escuchen al fondo los pajaritos bien bonito se oye en la mañana acá ese es el canto de todas las mañanas de las aves aquí amigos se siente muy bonito vivir en el campo porque los pajaritos este siempre se pueden acantar bueno eso es sólo para que se entretenga ahora vamos a utilizar la pala ahora vamos a darle con la pala y miren ya vieron así lo vamos a estar dejando porque lo dejo así es para que el agua se le quede ahí filtrada al palito como pueden ver amigos aquí tengo el otro palito que voy a estar sembrando miren el sol ya viene saliendo y pues me voy a poner las pilas a sembrar lo más rápido posible y este otro hoyo también estuvimos echando agua el día de ayer pero miren ya se consumió también pero no es problema porque le voy a echar otro poco de agua así miren para que el arbolito pues esté en lo fresquito y pueda desarrollarse pues mejor la mejor manera amigos para hacer estos siembros es de ser bastante grande el hoyo porque sabemos que estos palitos crecen bastante y la raíz tiene a extenderse muy bien de esa manera es como nosotros lo estuvimos haciendo para echarle el agua y miren que agradecido este palito está pues en una bolsa y ya está echando sus primeras naranjitas como pueden ver ustedes lleva bastante flores muy pronto lo estaremos este ya regando bien para que pueda estar dando más fruto y aquí se los vamos a ir compartiendo paso a paso lo que estaremos haciendo y les quiero comentar amigos que ranger está muy contento y muy feliz de estar aquí en el campo junto conmigo pues aquí esté sembrando estos arbolitos aquí paso a paso se los vamos compartiendo también y se llegó el momento amigos de regar los palos que acabemos de sembrar para que se peguen bien miren de esta manera es como les estoy echando el agua así tienen que quedar exactamente llenos de agua para que den el fruto ahora se llegó el momento amigos de echarle el agua también al palito de zapote este palito va a crecer y va a dar su fruto pronto miren como estuvo quedando de lleno muy hermoso todo como está este palito y les voy a enseñar amigos como abonar también los palitos porque muchas veces cometemos un error que ya se lo voy a explicar la mejor manera para abonar estos palitos es de la siguiente manera como yo les voy a explicar aquí paso a paso porque miren tenemos un abono triple 15 este viene mezclado miren este abono es muy buenísimo para las plantas y pues les quiero compartir cómo abonar de la mejor manera para que no cometamos ese error que siempre cometemos a la hora de abonar se lo explico aquí ahorita vamos a estar rompiendo la bolsita la vamos a estar echando echando acá porque para que se lo haga más para que se lo facilite más la hora de echar miren aquí tenemos el abono y este palito este pues ya está listo para abonarlo y el error que muchas veces cometemos es que le echamos el abono al pie del palito y no es así el abono no se le echa al pie al palo así sino que vamos a medir una cuarta y buscamos donde el agua corre por ejemplo aquí lo podemos echar en cualquier lado porque como el agua tiene que se emposa acá no es problema pero cuando el agua no se emposa buscamos el lugar donde el agua corre y el abono se lo echamos en el lado de arriba por ejemplo actualmente yo se lo voy a echar acá en este lado hago un huequito acá y miren solamente una cucharadita es la que le voy a estar echando para que vaya una sola cucharadita y lo tapo así y van a ver este palito como se va a poner de bonito este abono es triple 15 para ustedes si quieren abonar y así mismo voy a hacer con el abono con el palo de zapotillo y le digo zapotillo de cariño pero este zapote del grande miren vamos a echarle más tierra aquí y la vamos a menear así miren que mojadita está la tierra miren que bonito miren que hermoso está este palito lo vamos a hacer de esta manera para que vaya agarrando puesta la tierra también ya ya que limpiamos la cucharita ahora vamos a echarle el abono vamos a ver una cuarta miren una cuartita y ahí va si ustedes quieren echarle de la cucharita esta la quieren dividir en cuatro lo pueden echar una acá una acá otra acá y otra acá y ahí queda ya listo para que eche el fruto del palito de zapote le digo zapotillo por cariño pero es zapote del grande y no solamente vamos a estar abonando sino que voy a abonar toditos los palos de esta manera miren aquí están los limoncitos ve vamos a estar abonando también esta vez una cuarta hacia arriba la tierra está bien húmeda 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 y le vamos a estar echando el abono su cucharadita de abono y luego lo aterramos y vamos a echarle al otro ya les voy a mostrar el fruto que he hecho y miren como se ponen los palos de cargaditos de limones ve esto es lo que les digo que es echarle abono y cuidarle echarles agua no solamente abono sino que y los cuidando miren cuántos limones y miren cuánto fruto ve con hechos miren el fruto del campo así es como se pegan estos palitos y miren cuánta este fruta lleva ya de los limones cuánto para poder este puedes hacer o este cualquier cosa miren qué hermosura ve ahora vamos a abonar este palito que es de naranja dulce también vamos a hacerle acá aquí vamos a echarle ve para que él este vaya penetrando todo esto hacia la raíz va su cucharadita de abono triple 15 y ya pues lo dejamos ahí para que él pueda levantarse más rápido ahora voy a abonar el de mandarina este de mandarina una cuarta acá y le echamos el abono miren aquí viene el abono ahí se lo pusimos y listo es muy fácil y muy rápido para hacer esto amigos muy rapidísimo si ustedes lo quieren hacer en casa pues los invito a que lo hagan es muy fácil para que puedan tener ese fruto que ustedes quieren acá pues nosotros gracias a dios ya los palitos van creciendo poco a poco y ya pues aquel que está allá ya está echando ya su fruto esperamos de que ya con este abono ya podamos obtener ese fruto que esperamos y acá amigos les quiero compartir también que tenemos unas papayas miren qué deliciosa ve ya están listas para estarla bajando y voy a ver si me puedo trepar a este palito esperamos de que este me aguante porque no me vaya a caer también este y les quiero comentar que mientras este la mamá de florecita está haciendo esos ricos y deliciosos tamalitos bueno este voy a lograr el tiempo voy a bajar esas papayitas dos voy a bajar para que se vayan madurando lentamente y ahí pues se los voy a compartir como la voy a estar bajando espero y les haya gustado el vídeo si les gustó denle like no olviden suscribirse al canal de bloguera salvadoreña y apachurrar la campanita de notificaciones y los vemos hasta el siguiente vídeo que a dios les bendiga grandemente cuídense mucho y los vemos a la próxima adiós